Todo el mundo habla del Islam, casi solamente del Islam, del cristianismo, por lo menos en mi país, no se habla más. Y seguramente los niños saben algo, no mucho, del Islam, pero nada del cristianismo, que es un poco curioso. Pero, ¿yo puedo emplear la palabra Islam? Yo, francamente, digo que no. Para mí es una palabra prohibida. Cristiandad, horror. Cristianismo, no sé lo que significa. Entonces, significa todo el cristianismo, todas las iglesias cristianas, o significa que el cristianismo, el cristianismo, etc., significa una sociedad con raíces cristianas, como dicen los europeos, incluso los franceses, pero no oficialmente. Yo creo que, precisamente, nuestra tarea es romper estos falsos conceptos que son hechos históricos, que tienen mucho sentido históricamente, incluso en el mundo presente, pero que nos sirven para el análisis. No creo, realmente, que alguien sepa lo que significa Islam. Si es un conjunto geográfico-religioso, si es una fuerza político-militar, etc., etc., cuando uno se refiere a Islam, se refiere al mundo árabe, o a veces a Turquía, casi nunca África del Oeste, casi nunca Indonesia, o África subsahariana. Entonces, todo eso, desgraciadamente, desgraciadamente, porque sería mucho más fácil tomar los conceptos, las nociones como tales, las categorías como tales, y estudiar las relaciones entre A y B. Yo creo que es un camino corto, cómodo, es un callejón sin salida. Entonces, tengo que buscar otro camino, y después de todo, lo más sencillo me parece, o lo más puerro me parece ser, seguir un camino clásico, que no es el mío, de manera especial, pero que es de todos, que es un camino, para empezar, de tipo, es decir, tomar como punto de paro, como método de análisis, por lo menos durante la primera parte de mi ponencia, el tema de la diferenciación institucional. Porque eso es, espero que se vea rápido, eso me parece ser la mejor manera de ubicar el tema, ubicar intelectualmente, conceptualmente, el tema de la influencia política de derechos religiosos, y al revés.